El profesor José Carlos Gómez Sal ha concluido su mandato como rector de la Universidad de Cantabria. Atrás quedan cuatro años de ejercicio en un cargo que exige a quien lo ostenta una dedicación plena, muchos sacrificios y grandes dosis de talento para enfrentarse a los innumerables problemas que presenta el gobierno de un colectivo de más de 15.000 personas. No hemos querido dejar pasar la oportunidad de escuchar sus reflexiones pocos días después de dejar el cargo. En los próximos minutos repasaremos de la mano de este físico, cuyo nombre ya está indisolublemente unido a la historia de esta institución, algunas de sus experiencias en la vida universitaria. ¿Tan rápido ha pasado esto, profesor Gómez Sal? Pues ha pasado rápido, sí, es verdad, sí, sí, ciertamente. Ha pasado rápido. ¿Y ahora se duerme mejor siendo ex-rector? Bueno, yo duermo mal desde hace mucho tiempo y ahora posiblemente un poco mejor, sí, pero vamos, me sigo despertando y no hay... Pero lo que sí que tiene uno es más tranquilidad de saber que al día siguiente no tienes que resolver algún problema. Le he escuchado decir en más de una ocasión que entre los rectores se bromeaba diciendo que a los ex-rectores había que tenerles entretenidos. ¿Va a ocurrir algo parecido con usted o su intención...? Yo estoy procurando entretenerme todo lo que piena, lo que pasa es que todavía no tengo estadística, porque llevo tres días, o sea que por lo tanto no lo sabemos, pero luego estos tres días he estado perfectamente entretenido, todavía no he tenido tiempo ni de pasar por el despacho, o sea que estoy entretenido del todo y estoy convencido de que me voy a entretener, no hay ningún problema. ¿Cómo va a afrontar el cambio? ¿Cuál es su futuro inmediato, a corto o medio plazo, después de ocho y cuatro, doce años en el área de gobierno de una institución como la Universidad de Cantabria, que tanto exige a quienes están en esos puestos? Pues mira, yo lo primero que voy a hacer es aterrizar en el departamento, aterrizar en el departamento, ver exactamente cómo están las cosas. Es difícil que vuelva a tener una actividad del mismo nivel que la que tuve, desde el punto de vista de investigación, pero sí que me gustaría ver exactamente cómo están las cosas, tampoco he perdido del todo el hilo de cómo está evolucionando en mi tema de trabajo, lo he tratado de seguir de lejos, y eso por un lado, y luego por otro lado, evidentemente, voy a seguir colaborando en determinadas cosas que me han pedido desde la propia CRUE, desde la propia universidad, y yo creo que seguiremos teniendo una actividad importante, pero lo más importante es dejar de tener las responsabilidades, ¿no? Y entonces esto es una cosa que te da muchísima más tranquilidad, ¿no?, para poder afrontar nuevos retos. Hemos empezado citando a Quevedo, porque yo sé que es una de sus debilidades, a la que ha citado, por cierto, en más de una ocasión, incluso en el discurso de toma de posesión, y hace pocos días en el discurso de despedida. Jugando con las palabras, decía que a usted le correspondía, en estos momentos, un tiempo más de so que de arre, y que, por lo tanto, lo que iba a tratar era de acompasar su paso a un ritmo distinto. ¿Cree que esto va a ser fácil? Yo creo que sí, yo creo que sí, porque, bueno, las citas a Quevedo y las citas a Cervantes, etc., provienen de mi cuna, ¿no? Es decir, habiendo nacido en Alcalá de Henares, no hay más remedio que haber vivido los clásicos, de alguna manera, ¿no? Y, por lo tanto, tener un respeto, porque hay muchísimas cosas que leyendo los clásicos podemos aprender, o sea, sin ningún lugar a dudas, tanto Quevedo, como Cervantes, como alguna otra más, ¿no? Pero yo creo que lo más importante de esto es tener conciencia de que, bueno, uno ha estado cumpliendo con una misión, uno ha estado en una época de servicio a la comunidad, y que todo tiene un final, todo tiene un final, y hay que acompasar el ritmo a otros servicios, a otros servicios que uno puede seguir dando de otra manera, y tener, sobre todo, más tiempo para poder disfrutar de uno mismo, es decir, que es que, para poder disfrutar de las cosas que a uno le gustan, ¿no? Y yo creo que eso es un punto importante. Y hay muchas cosas que me gustan, aparte de lo que es la propia universidad. Luego hablaremos del tiempo de ocio, pero me gustaría volver a los años 70. ¿Imaginaba, o qué imaginaba en aquel momento, cuando llega a esa incipiente, ese germen de lo que hoy es la Universidad de Cantabria, cuando llega a Santander, imaginaba un periplo tan intenso, una vida profesional como la que le han deparado el paso de los años? Yo pienso que siempre, a lo largo de toda mi carrera, lo que he hecho es ponerme metas muy cercanas, es decir, que, en primer lugar, había que acabar la carrera y acabarla bien, en segundo lugar, una vez que yo ya tenía la carrera, lo que quería saber es si realmente la física era una cosa a la cual me podía dedicar o no, y entonces conseguí la beca para irme a Francia a trabajar en el laboratorio, y verdaderamente es cuando uno va descubriendo lo que es importante en la física, cómo uno puede entenderla, cómo uno puede verla. Una vez que ya, de alguna manera, compruebas que la física puede, puedes trabajar en física, tienes que buscar el sitio donde tienes que trabajar, entonces tienes que hacer elecciones, quedarte en Francia, venerte a España, y llegar aquí, a la Universidad de Cantabria, lo primero es ver exactamente qué puedes tú ofrecer a la Universidad de Cantabria, y qué te podía ofrecer la Universidad de Cantabria en aquel momento. Y la verdad es que llegamos a la universidad con el objetivo de construir, de hacer que la física en la Universidad de Cantabria, y en concreto la física de la materia condensada, la física de materiales, tuviese sentido en la Universidad de Cantabria, y a eso nos dedicamos. Luego ya tener un laboratorio, crear el laboratorio, crear un grupo de trabajo, ver que efectivamente lo que se hace en Cantabria empieza a tener repercusión a nivel internacional, ver cómo también vas metiéndote a nivel internacional y vas teniendo responsabilidades a nivel internacional, y cómo también la propia universidad te está llamando o para dirigir el departamento, o para dirigir acciones concretas, como el programa Erasmus en materiales. Yo fui el primero que trajo un programa Erasmus a Cantabria en el tema de materiales, y lo estuvimos dirigiendo durante algunos años, ver acciones concretas que uno puede hacer. Y luego llega un momento que esa dinámica te va metiendo en todas las temas de responsabilidad, y llega un momento en el cual me encontraba en una situación en la cual había que dar el paso adelante para poder ser rector. Es decir, que yo no, en el año 70, estaba lejos, muy lejos de pensar que podía tener la responsabilidad total de la Universidad de Cantabria, como así ha sido. Un desarrollo de una carrera lógica, culminada con ese momento, y se llega al rectorado, y toma posesión, y a las pocas semanas de tomar posesión se encuentra con uno de los momentos que yo no sé si para usted será el más duro, pero que he visto desde fuera apareció con una gran carga de profundidad que afectaba, de hecho, a la Universidad. Un gran recorte presupuestario que se produce ya con el ejercicio en marcha en la primavera del año 2012. ¿Ha sido el peor momento? Fue un momento muy duro, fue un momento muy duro, y además muy frustrante, porque uno llega a un cargo con la ilusión de hacer cosas, con la ilusión de poder desarrollar proyectos y desarrollar cosas, sobre todo viniendo de una época importante, cual era la época en la cual fui vicerector de investigación con el rector Fede Gutiérrez Solana, y verdaderamente, ya en el último año de Gutiérrez Solana se produjo un recorte importante de cinco millones, y habíamos tenido dificultades para poder soportarlo, pero empezar una etapa con un recorte de cinco millones directamente ya, eso fue verdaderamente tremendo, tremendo. ¿Cinco millones cuando ya el presupuesto se estaba desarrollando contando con esos cinco millones? Se estaba desarrollando contando con esos cinco millones y se desarrolló también sin contar con cinco millones previo del recorte anterior, en el equipo anterior, en el equipo anterior de gobierno de Catabria. O sea, que es que esto viene, venimos asumiendo, veníamos asumiendo recortes importantes anteriormente, y cuando llegan y nos anuncian que tenemos todavía que recortar cinco millones más con el presupuesto aprobado, aquello fue un golpe muy grande. Y si a eso se suma también otros temas de gobierno, como por ejemplo la creación de una nueva universidad privada, que era una cosa que ni se nos había pasado por la imaginación, porque en principio estábamos pensando que la Universidad de Catabria estaba absolutamente apoyada por el gobierno, etcétera, etcétera. Nos contamos con toda esta serie de situaciones y le puedo asegurar que fueron momentos muy difíciles para mantener un poco la propia credibilidad en las posibilidades de la universidad. La economía ha marcado, sin duda alguna, no solo a la Universidad de Cantabria, sino a la sociedad cantabra, a la española, a la mundial, en términos generales estos últimos años en los que ha coincidido con su mandato al frente de la institución. ¿Esto ha hecho que usted haya podido pasar como un rector reivindicativo o incluso pedigüeño en estas circunstancias? ¿Lamenta que esto haya sido así? ¿Cree que la gente ha interpretado bien sus solicitudes hacia el gobierno, hacia la sociedad en general, demandadas para la Universidad de Cantabria? Yo quiero decir que a mí pasar por un rector reivindicativo no me parece mal. O sea, no me parece mal. Otra cosa es pasar por un rector pedigüeño. Y pedigüeño yo puedo asegurar que yo no he sido pedigüeño en absoluto. Y creo que además que la sociedad de Cantabria lo ha entendido perfectamente. Porque yo he sentido muchas veces con la gente, hablando con la gente que me decían rector, es que tienes toda la razón. En lo que está solicitando es que tienes toda la razón. Además, lo has explicado muy bien. Es decir, porque el problema no es tener más o menos presupuesto. Es decir, es que yo tengo una plantilla que está cautiva en cierto modo. Porque en la universidad tenemos un gran número de funcionarios. Y por lo tanto yo no puedo actuar ni sobre su salario ni sobre su número. Y por lo tanto si esa es la plantilla de la universidad, pues tengo que hacer frente a esa plantilla con el dinero que la comunidad autónoma me tiene que traspasar. Y por lo tanto yo no puedo endeudar a la universidad porque tengo que pagar las nóminas y no me da suficiente el dinero que le da la comunidad. Por lo tanto yo lo único que he hecho es pedir aquello que por ley por ley me estaba me debía ser lícito que pidiera. No se han podido llevar a cabo otros proyectos que dependían también del dinero que nos transfiera a la comunidad. No se han podido llevar a cabo. Eso es menos importante en cierto modo. Pero la plantilla nos hemos propuesto mantenerla no tener que echar a nadie porque realmente no se podía echar a nadie y eso es un poco el leitmotiv que nos ha llegado y que nos ha guiado en estos últimos momentos. En la presentación de los datos económicos al cierre del ejercicio de 2016 se corrobraba en una comparativa que había preparado la gerencia de la universidad que la plantilla en estos últimos cuatro años se había mantenido prácticamente en la misma línea de los cuatro anteriores con lo cual ese objetivo que usted señala efectivamente se ha cumplido. Esos permanentes e inevitables tiras de afloja con los responsables de la administración autonómica han marcado como decíamos antes en algunos momentos con cierta tensión la relación con la clase política. ¿Qué balance hace? Al final le quedan amigos entre los políticos ¿cree que esta situación se ha mantenido en el ámbito en el que se tenía que mantener? ¿Ha habido el talante y el talento suficiente para mantenerla ahí en la lícita defensa de los intereses de las dos partes? Yo creo que sí yo tengo una percepción bastante clara de que tanto el gobierno anterior como el gobierno actual nos tenemos y los equipos de gobierno de la universidad nos hemos tenido el máximo respeto y yo creo que eso se nota es decir yo no sé si me quedan amigos para el futuro porque eso evidentemente cuando uno deja de tener un puesto los amigos se ven a lo largo del tiempo no sé si me quedan amigos lo que sí que puedo decir es que no me quedan enemigos y me queda gente que estoy convencido que ha apreciado nuestro trabajo como yo también he podido apreciar el de ellos y yo creo que eso es lo más importante que da un respeto a la persona a la labor que se ha desempeñado en la cual puede uno estar en discrepancia muchas veces podemos incluso discrepar claramente porque aquí no están jugando las opciones políticas de cada uno aquí está jugando la institución que yo represento y que los políticos en un momento representan que es el gobierno de Cantabria o el gobierno local etcétera etcétera y yo puedo decir que hemos tenido una relación fluida cada vez que he tenido que hablar con ellos han estado dispuestos a hablar conmigo y yo creo que trasciende trasciende a la política el nivel de relación que la universidad tiene que tener con el gobierno regional cambiando un poco de tema y pensando en el tiempo de ocio que va a tener ahora le va a costar elegir entre una buena partida de mus una lectura o ir a escuchar una ópera su tiempo de ocio va a estar muy completo porque no son pocas las aficiones que tiene no no vamos si tiene que elegir con que se quedaría no 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 voy a elegir voy a hacerlo todo voy a hacerlo todo voy a leer una cantidad de libros que tengo esperando para poder leer voy a tener tiempo de reflexionar sobre los libros que uno lee voy a tener tiempo de jugar al bus sin duda con mis amigos y voy a tener tiempo también de ir a los conciertos y a las óperas eso muchísimo más muchísimo más que lo que he podido hacer durante este tiempo de rector por lo tanto yo creo que seguramente que me da tiempo para todo y pasear y estar con la familia dedicar muchísimo más tiempo a mis nietos y a mis hijos y sobre todo sobre todo tener tiempo para uno mismo para poder reflexionar para poder pensar para poder escribir para poder hacer cosas que el día a día del gobierno de la universidad no te permite el otro día por cierto le escuché decir que tenía pendiente Cervantino Confeso como es la lectura de la adaptación de Trapiello efectivamente no la he leído todavía la tengo en casa me la compré porque me encantó Trapiello cuando estuvo en la clausura de los cursos de verano este año pasado me encantó y estoy pendiente de leer la adaptación al castellano actual del Quijote así como el libro que ha escrito sobre la continuación del Quijote es decir más allá de Don Quijote y que tengo unas referencias excelentes respecto de él es una de las cosas que haré profesor qué universidad deja qué universidad de Cantabria deja luego hablaremos trataremos de hacer un pequeño acercamiento al ámbito universitario nacional en el que usted también ha participado pero en la universidad de Cantabria qué universidad deja yo creo que dejo una universidad bastante consolidada yo creo que dejo una universidad donde la gente ha trabajado y ha trabajado muy seriamente en estos años muchos de ellos dejo una universidad donde hay menos diferencias entre los centros que la que yo encontré al principio sobre todo al principio de mis 12 años si contamos también el tiempo de vicerector y dejo una universidad donde la ilusión no se ha perdido y yo creo que eso es muy importante dejo una universidad donde los datos por lo que parece somos una buena universidad yo estoy convencido de que somos una buena universidad pero queda mucho camino todavía por hacer quedan muchísimas diferencias entre algunos centros de la universidad quedan bastantes malos hábitos malos hábitos en lo que es la docencia muchas veces todavía en lo que es la responsabilidad del profesor ante los alumnos y yo creo que todo eso tiene que ir avanzando hablemos de la docencia ya que usted estaba haciendo mención a ella en estos momentos su gran fuerte en la universidad de Cantabria y su punto más débil después de observarlo desde todas las atalayas desde la de profesor desde la de investigador desde los puestos de responsabilidad es difícil es difícil yo creo que la docencia es de buena calidad en la universidad de Cantabria hay excelentes profesores hay excelentes profesores lo que sí que es verdad también es de que hay cosas que tendremos que ir desterrando poco a poco es decir yo no puedo entender que para aprobar determinadas asignaturas los alumnos piensen que hay que ir a academias eso es una cosa que yo no puedo entender de ninguna de las maneras porque eso no pasa en ningún país del mundo porque tiene que pasar aquí es verdad que muchas veces son malos hábitos como el que yo señalaba anteriormente son malos hábitos porque en la mayoría de los casos no es necesario ir a academias para aprobar sino simplemente trabajar seriamente entonces yo creo que eso son cosas que tenemos poco a poco que ir estudiando que ir analizando luego yo tengo también la percepción de que en muchos aspectos en muchos aspectos yo no sé si el nivel se está manteniendo muchas veces por la propia presión social y yo creo que todo eso son causas de reflexión hasta que punto la adaptación al espacio europeo de educación superior tal como se ha hecho en España es válida o no eso es una cosa que también tenemos que reflexionar yo creo que ahí la CRUE también está haciendo una labor importante de ver si las titulaciones de 4 más 1 son las buenas y es el buen el buen sistema para llevar adelante por otro lado también está la flexibilización de todas las enseñanzas tenemos estamos en un momento crucial ahora mismo y yo creo que tendremos que intentar no equivocarnos luego volveremos al ámbito nacional a la CRUE hablaremos de la 11 inevitablemente pero me gustaría seguir desgranando la situación de esta universidad que deja en el capítulo económico las cosas como ya he especificado y he hablado de ello hace unos instantes han sido como han sido pero sin embargo algunas de las inversiones que se realizaron siendo usted vicerector de investigación han sido las que han acompañado la investigación durante el periodo de su mandato provocando una recuperación en los ingresos por investigación en la Universidad de Cantabria notables incluso espectaculares a tenor de lo que hemos visto en la presentación de los del pasado ejercicio es una de las joyas de la corona la investigación todas las acciones que se emprendieron la creación de los institutos se está confirmando en estos momentos que era una decisión acertada y que son uno de los puntales de esta universidad de nuestra región yo pienso que así ha sido es decir yo creo que la creación de los institutos ha sido un paso adelante importantísimo en la valoración de la universidad de la investigación en la universidad la Universidad de Cantabria siempre ha tenido una fuerte apuesta por la investigación pero el concretarlo en estructuras concretas como los institutos yo creo que ha dado un valor añadido importantísimo a la investigación de la universidad de Cantabria porque además estoy convencido que la creación de institutos ha tirado de áreas como ya he explicado varias veces ha tirado de áreas afines y ha elevado el nivel general de lo que es la investigación el instituto de física aunque esté dedicado a la astrofísica y a las altas energías y a los sistemas más complejos no me cabe la menor duda que ha tirado también de otras áreas de la facultad que por sí mismas se están desarrollando y también tienen una gran importancia como la propia área de física de materiales o la óptica o algunas otras más como la física teórica también que realmente se han venido de alguna manera vistas en ese crecimiento espectacular de la física en la universidad de Cantabria estoy hablando de la física porque es lo que más cerca tengo pero si hablamos de ingenierías estamos en las mismas es decir el instituto de hidráulica no solamente ha supuesto que realmente los grupos fuertes de hidráulica hayan podido hacer la investigación ya a un nivel global y mundial sino que han surgido alrededor de ellos grupos importantes como todos los grupos de construcción todos los grupos de transportes todos los grupos de rehabilitación todos los otros grupos también de matemáticas aplicadas en cierto modo también a la ingeniería que yo creo que han ayudado a tirar hacia adelante de toda la investigación y lo mismo podríamos decir también con la parte de medicina alrededor del IBT y alrededor del IDIVAL yo creo que todo eso ha supuesto un reforzamiento importante de lo que es la estructura de investigación en la universidad y yo creo que ahora viene toda la parte de ciencias sociales toda la parte de humanidades que también tiene un recorrido importante que hacer en toda esta serie de aspectos y yo creo que la Universidad de Cantabria está destacando no solamente en un área o dos sino en bastantes áreas y yo creo que eso es una cosa importante es la investigación es consustancial al hecho universitario yo no concibo la universidad sin investigación el desarrollo de los institutos y vamos a cerrar el capítulo de investigación con esta última reflexión como usted perfectamente describía ha tirado del conjunto de la investigación de la universidad sin embargo cree que ese tirón producido por los institutos ha salvado algunos sentimientos rozando en algún caso la discriminación que ha podido sentir parte de los investigadores no incluidos dentro del ámbito de los institutos cree que esa etapa ya está superada o todavía hay que converger un poquito más en la universidad hay veces que uno actúa más por sentimientos que por realidades y yo creo que hay cuando haya algún ejemplo de discriminación de un grupo de investigación por favorecer a un grupo del instituto que me lo pongan encima de la mesa y lo analizamos porque creo que eso no ha sido verdad creo que eso no ha sido verdad lo que pasa sí que es verdad es que los grupos que están en institutos han sido capaces de captar más recursos por sí mismos que algunos otros grupos de la universidad pero no creo que desde el propio gobierno desde luego mientras que yo he sido vicerector de investigación eso no ha ocurrido y mientras que ha sido el profesor Pazos estoy convencido de que tampoco porque yo lo hubiese visto como rector por lo tanto yo creo que eso es un sentimiento y es más un sentimiento que una realidad y vamos a la transferencia conclusión inmediata de la investigación efectivamente bajo su mandato desarrollos de iniciativas como el foro de empresas han definido claramente cuál era su posición en ese sentido cómo queda la universidad de Cantabria después de estos cuatro años en su relación de transferencia con la sociedad con el ámbito empresarial en el más amplio sentido de la palabra yo diría que en ese aspecto es donde se ha avanzado a pasos agigantados yo creo que ahora mismo no se puede pensar en la universidad de Cantabria separada de lo que es el tejido productivo el tejido productivo regional la universidad de Cantabria es un motor del desarrollo clarísimo yo creo que eso lo hemos demostrado por activa y por pasiva pero además yo creo que hay mucha gente que se ha dado cuenta de ello que ahora mismo son gente que sabe que apoyándose en la universidad puede llegar a un desarrollo importante y yo creo que eso ha sido un verdadero éxito por decirlo de alguna manera de todos estos años de trabajo no solamente de los míos sino de los anteriores están bien yo como vicerector de investigación y como rector yo creo que puedo decir que hay muy pocas empresas importantes de Cantabria con las cuales no hayamos tenido relación es mucho más difícil entrar a las pymes a las pequeñas y medianas empresas pero con las organizaciones de pyme tanto la asociación de empresa familiar como las como COE como Cepime como todas las empresas también de diferentes ramas y puestas puestas asociaciones de empresas de diferentes ramas hemos tenido relación prácticamente con todas y hemos tenido acciones concretas de trabajo tanto en formación como en empleabilidad como toda esta serie de cosas por lo tanto yo creo que ahora mismo la Universidad de Cantabria ha hecho un avance importantísimo en su integración en lo que es la necesidad de contar con ella para el desarrollo regional yo creo que eso es un paso muy importante ahí ha tenido hemos hablado antes de sinsabores económicos fundamentalmente pero ha tenido un momento especialmente emotivo que es la consecución del sello Cantabria Campus Internacional el sello de Campus de Excelencia Internacional bajo el proyecto Cantabria Campus Internacional que al final viene a condensar un poco todo lo que usted estaba diciendo y ampliarlo si cabe más en esa idea de región del conocimiento efectivamente yo creo que Cantabria Campus Internacional y la consecución del sello de Excelencia en Cantabria Campus Internacional en la primera tacada porque no nos engañemos al final al cabo de dos tres o cuatro o seis años habrá muchas más universidades que lo consigan pero nosotros lo conseguimos la primera vez y además con la máxima calificación lo cual solamente hubo siete universidades que lo consiguieron porque hubo dos de las nueve que empezaron con nosotros que no lo han conseguido a ese nivel eso quiere decir que realmente hemos hecho los deberes bien y que hemos trabajado bien porque pensemos que en los últimos cuatro años dinero por el proyecto de campus de excelencia del gobierno central no hemos tenido todo lo contrario es decir acompasándose también al recorte famoso de los cinco millones de los que hablábamos antes del gobierno regional hubo otro recorte importante de otros cinco millones que teníamos concedidos para Cantabria campus internacional y que estaban hechos para hacer una serie de proyectos concretos que tuvimos que dejar porque ese dinero que ya estaba concedido no nos ha llegado nunca del gobierno central por lo tanto yo creo que el haber podido desarrollar Cantabria como centro internacional en toda su concepción grande yo creo que eso ha sido un éxito importante que yo creo que tuvo una valoración clarísima en la última reunión que hicimos donde estaban perfectamente todos los agregados de Cantabria campus internacional estaban con nosotros y pudieron ver exactamente todo el trabajo que habíamos desarrollado e incluso los asesores internacionales que vinieron algunos por lo tanto yo creo que a eso ha sido un punto importante porque en el fondo Cantabria campus internacional lo que representa es el trabajo de una región del conocimiento que es lo que hemos estado tratando de luchar y de poner en marcha desde el principio Profesor decía usted en su discurso de despedida que el mejor ejemplo de transferencia de la Universidad de Cantabria a la Sociedad de Cantabria y enlazando con el tema que estaba usted sobre el que usted estaba reflexionando son los 40.000 egresados de la universidad ya más de 40.000 egresados de la universidad que muchos de ellos en Cantabria y otros en otros lugares del mundo aprovechan ese conocimiento y transfieren ese conocimiento en su trabajo diario a la sociedad en la que se encuentran los alumnos de la universidad de Cantabria han sido en su mandato los exalumnos han sido premiados en su conjunto en la imagen de algunos que eran especialmente o son especialmente distinguidos con el programa alumni distinguidos los alumnos han formado parte de su ideario durante estos cuatro años que sensación le ha producido el reencontrarse con algunos de estos antiguos alumnos reconocidos como distinguidos por este programa hombre yo creo que el programa de alumnos distinguidos ha sido una de las cosas de las cuales me encuentro más satisfecho porque además fue una idea y lo voy a confesar fue una idea mía es decir eso surgió de una serie de conversaciones y vimos exactamente como lo podíamos poner en marcha y yo creo que el tener exactamente en este momento trece o catorce personas no recuerdo cuantas más ya dieciséis 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 diecisiete diecisiete personas que de alguna manera habiendo estudiado con nosotros en la Universidad de Cantabria han destacado en su profesión en su profesión o en su vida activa y son personas absolutamente prestigiosas yo creo eso es muy importante y sobre todo ver la ilusión que ellos tienen en hacer en hacer seco de esa distinción es decir de ir llevando a la Universidad de Cantabria por el mundo como un distintivo importante yo soy alumno de la Universidad de Cantabria yo me he formado allí yo he estudiado caminos allí o he estudiado económicas o he estudiado expresas o he estudiado historia o he estudiado físicas o he estudiado la medicina yo creo que eso es importante porque y da gusto además y es un éxito esas reuniones en verano que hacemos con los alumnos distinguidos donde pueden expresar exactamente las cosas que ellos piensan de la Universidad su modelo de Universidad que es lo que prefieren que es lo que quieren y yo creo que todo eso es muy importante yo creo que son unos excelentes embajadores pero eso no es nada más que la punta del iceberg de los 40.000 de los 40.000 egresados que la Universidad de Cantabria tiene porque luego hay gente pues que está desarrollando unas carreras extraordinarias y que bueno pues no han participado por ahora en el proyecto de alumnos distinguidos pero actualmente esos alumnos se han quedado aquí están en Cantabria hoy tenemos un rector que estudió en la Universidad de Cantabria por primera vez por primera vez porque algunos habíamos llegado casi al principio pero no habíamos estudiado aquí ahora tenemos un rector que estudió aquí que estudió en la Universidad de Cantabria lo cual es un avance importantísimo es un avance importantísimo y yo creo que eso también refleja que la Universidad ya ha penetrado en la sociedad que la sociedad tiene respeto a la Universidad y que la Universidad esperemos que la sociedad esté orgullosa también de la Universidad que tiene usted ha representado también papeles de relevancia en el ámbito del sistema universitario español como miembro de la CRUE como presidente de la sectorial de investigación de la CRUE por lo tanto su visión es una visión muy informada sobre lo que está ocurriendo en el entorno del Estado con la educación y con la educación superior ¿qué va a pasar con la ONCE? ¿qué va a pasar con la investigación y la vocación o no que exista en el gobierno de apoyar la investigación para seguir desarrollando el sistema universitario español basándose en la investigación ¿cuál es el futuro que prevé? Pues yo creo que el haber participado en la CRUE como rector de la Universidad de Cantabria y además haber tenido una actividad en positivo como presidente de la sectorial de IMASD en estos años ha supuesto para mí una manera de entender mucho más lo que es el sistema universitario español y de conocerle muchísimo más y de ver efectivamente y llegar a la conclusión de que efectivamente el sistema universitario español necesita necesita reformas eso está clarísimo eso es evidente pero reformas que sean planificadas que sean estudiadas que sean analizadas claramente y aceptadas incluso en gran parte por la gran mayoría quizás no por todos pero sí por la gran mayoría de los gobernantes actuales en las universidades es decir por los rectores no se puede hacer una reforma del sistema de espaldas a los que la tienen que realizar que son los propios rectores entonces la puesta en marcha de la ONCE con algunas de las cosas que eso conlleva pues se hizo prácticamente de espaldas a los rectores y entonces además con algunas cosas que no fueron suficientemente bien explicadas el paso del 4 más 1 al 3 más 2 la sustitución de la prueba de la PAU por otras cosas yo creo que todo eso está actualmente en veremos porque ha habido muchos partidos políticos que han dicho que si pasan ellos la ONCE la eliminan con lo cual yo creo que llega uno a la conclusión de que lo que hace falta en este país es como ya venimos reclamando desde hace muchísimo tiempo es un pacto por la universidad un pacto por la enseñanza un pacto que eso saque a este tipo de cosas de las luchas políticas porque no podemos estar avanzando y retrocediendo avanzando y retrocediendo o retrocediendo siempre eso no se puede ser en investigación pasa tres cuartos de lo mismo es decir los grandes países que tienen la investigación bien asentada son países que independientemente de quien está en el gobierno tienen una serie de planes una serie de estructuras que hacen que la investigación esté al margen de lo que es la lucha política es decir es que no podemos estar la investigación necesita continuidad en los programas si cortamos de repente y damos un paso para atrás no estamos haciendo nada por lo tanto yo creo que es muy necesario un análisis realmente serio del sistema universitario español y hacer reformas en el en el en el sistema sin ningún lugar a duda nos hace falta en cualquier caso profesor gómez sal no estamos en una situación muy proclive al consenso en estos momentos no sé si podemos estar muy esperanzados cuando estamos viendo lo que estamos viendo en el plano en el ámbito de la política general era el momento era el momento era el momento y a lo mejor en temas de universidades y de investigación es más fácil el consenso que en otros temas espero difícil lo lo pone entonces porque si no se ha conseguido ya hubo un momento en el que parecía en la época del ministro Babilondo que podía llegar a producirse ese consenso por lo menos que se intentó de una forma se intentó pero no no se consiguió no se consiguió por diversas razones pero yo creo que es absolutamente necesario absolutamente necesario si no no avanzaremos volvemos a Cantabria después de hacer una rápida mirada a lo que ocurre en el ámbito nacional volvemos a Cantabria y volvemos a la Universidad de Cantabria como no puede ser de otra forma y hablamos del futuro hay una nueva persona al frente de la universidad el profesor Ángel Pazos tiene la responsabilidad en los próximos cuatro años de continuar de patronear este buque hacia el futuro ¿cómo ve este futuro? hemos hablado de la universidad que queda la universidad que usted deja ¿cómo ve el futuro y por dónde cree que debe desarrollarse el camino? aunque sé que no va a tener ninguna injerencia sobre la responsabilidad que asume Ángel Pazos que ha asumido ya Ángel Pazos yo el futuro de la universidad lo veo lo veo muy muy potente muy potente yo creo que la universidad tiene base ahora mismo para ser una de las universidades más prestigiosas de España y lo digo convencido de ello por lo menos por lo menos en algunas materias las universidades generalmente no pueden ser buenas en todo no pueden ser buenas en todo es imposible lo que sí es que hay que elegir muy bien los temas en los cuales las universidades tienen que ser buenas y esos temas vienen dados también por la capacidad del profesorado y del alumnado que tiene en estas cosas y entonces yo creo que hay que saber distinguir claramente una cosa de la otra es decir yo creo que eso es importante por lo tanto yo creo que la universidad de Cantabria tal como nos está demostrando en estos momentos tiene capacidad tiene capacidad de mejora importantísima tiene capacidad de mejora importantísima pero además es que la universidad de Cantabria yo por mi propia experiencia veo que cuando la universidad de Cantabria opina o dice o o propone cosas en el conjunto de las universidades españolas se le escucha se le escucha es decir la universidad de Cantabria está marcando criterio muchas veces y yo creo que eso también es un éxito importante ¿por qué? pues porque los rectores y los dirigentes que la universidad de Cantabria ha tenido en los últimos años han sido o hemos sido personas que de alguna manera hemos sabido transmitir esa seriedad de lo que es la institución que gobernamos y yo creo que el profesor Pazos sin ningún lugar a dudas seguirá transmitiendo esa seriedad y ese saber hacer que de alguna manera no por ser vanidoso pero si creo que hemos intentado llevar a cabo sabemos o intuimos que su familia no va a echar de menos su peripecia como rector de la universidad de Cantabria suponemos que sus nietos y sus hijos estarán contentos su mujer especialmente también pero usted va a echar de menos estos cuatro años y si me permite ya estos doce años vinculados a la gestión de la institución yo creo que no yo creo que no porque yo siempre he considerado eso no como una meta sino como un servicio en un momento dado y me ha tocado hacer ese servicio y ahora mismo lo he hecho y punto se ha acabado y ya está y entonces bueno pues habrá que volver lo que pasa es que yo ya estoy muy al final de mi carrera académica es decir a mí me quedan un año y pico para la jubilación por lo tanto mis metas tienen que ser pues las metas estas de acompasar el paso a la situación no me puedo proponer metas especiales ahora mismo mi meta es poder contribuir en lo que pueda desde mi experiencia lógicamente si se me pregunta pues contribuiré con ella pero nada más o sea yo creo que no me va a resultar difícil de verdad pienso que no a lo mejor me equivoco y estos son los primeros días pero creo que no una última reflexión si tuviera que concentrar en un minuto sus sentimientos con respecto a este tiempo que ha pasado o con respecto a lo que considere oportuno que nos diría que le diría a la comunidad universitaria yo no tengo nada más que palabras de gratitud de gratitud para la comunidad universitaria de gratitud para los que han estado compartiendo conmigo estos momentos estos años de gobierno que sin ellos hubiese sido absolutamente imposible y luego pensar que también hay que decir que también bueno pues nos lo hemos pasado bien es decir hemos pasado momentos muy agradables y muy 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 verdaderamente enriquecedores en el trabajo que hemos hecho siempre desde el trabajo serio bien hecho conscientes de la responsabilidad que teníamos pero de todas maneras yo creo que también todas las cosas hay que relativizarlas es decir no hay que poner las cosas en un pedestal excesivamente alto que decir no es que esto es esto es la pera no miren ustedes esto es esto es el gobierno de la universidad que hay que hacerlo que hay que hacerlo bien que hay que hacerlo tal pero tampoco magnificarlo es decir que aquí no somos ni Obama ni ni el presidente de gobierno ni el presidente de la comunidad es decir esto simplemente hay que entenderlo como un servicio a la institución en la cual uno está y por lo tanto pues yo creo que mi primer todo son agradecimientos en realidad por la universidad por haberme permitido hacer la carrera académica que he hecho a mis amigos por haber estado trabajando conmigo cuando han estado trabajando conmigo a todos los físicos y a todos los de magnetismo a la gente que ha estado compartiendo conmigo los años de gobierno a los que me han enseñado y me han precedido en el gobierno de la universidad y a toda la comunidad universitaria porque en el fondo me ha transmitido también y he sentido que realmente apreciaban de alguna manera el trabajo que estábamos haciendo y a la sociedad de la cual también pues he tenido una muestra de afecto importante a lo largo de todos estos años y en estos últimos días por lo tanto yo me voy verdaderamente agradecido a todo el mundo y a mi familia por supuesto por haber aguantado pues hasta aquí hemos llegado le deseamos lo mejor en el futuro le agradecemos estos minutos de franca conversación y le agradecemos también el haber podido trabajar con usted durante este periodo de tiempo y el haber podido contribuir a su labor como rector muchas gracias y hasta un próximo encuentro gracias a ti también Paco